La luna me dijo anoche, ay Emiliana de mi alma, que yo te seguía queriendo Ay Emiliana de mi alma, que yo te seguía queriendo Ay Emiliana de mi alma, yo le confesé llorando al corazón Ay Emiliana de mi alma, que de amor me estoy muriendo Ay Emiliana de mi alma, que de amor me estoy muriendo Ay Emiliana de mi alma, que de amor me estoy muriendo Ay Emiliana de mi alma, que hasta estoy enloqueciendo Ay Emiliana de mi alma, que hasta estoy enloqueciendo Ay Emiliana de mi alma, porque tú me abandonaste el corazón Ay Emiliana de mi alma, fíjate que estoy sintiendo Ay Emiliana de mi alma, fíjate que estoy muriendo Ay Emiliana de mi alma, que el día que tú naciste Ay Emiliana de mi alma, nacieron todas las flores Ay Emiliana de mi alma, y en el amor de tu canta corazón Ay Emiliana de mi alma, cantaron los ruiseñores Ay Emiliana de mi alma, canta, 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 cariño Ay Emiliana de mi alma, que tu canto es alegría Ay Emiliana de mi alma, porque toda la mañana hay corazón Ay Emiliana de mi alma, recuerdo a quien me quería Ay Emiliana de mi alma, pongamos, me estoy cantando Ay Emiliana de mi alma, que ahora quiero recordarte Ay Emiliana de mi alma, y ahora quiero recordarte Ay Emiliana de mi alma, después que tanto te quise al corazón Ay Emiliana de mi alma, te fuiste y me dejaste Ay Emiliana de mi alma, te fuiste y me dejaste Ay Emiliana de mi alma, te fuiste y me dejaste Ay Emiliana de mi alma